¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Overcooked 2. Bueno gente, bienvenidos a este nuevo juego que vamos a traer por el canal. Bueno, a ver cómo lo explico. Es un juego que está muy enfocado al modo cooperativo en el que somos chefs y hay que ponerse de acuerdo sobre qué cosa hace cada uno. Hay ciertos niveles en los que puedes pisar solamente en mitad de la cocina y tu compañero la otra mitad, con lo que tenéis que pasaros ingredientes que os hagan falta uno a otro. Todo muy frenético, muy rápido, un poquito caos, pero bastante divertido y que este juego suele ser las risas. Ya os lo digo yo, que está muy pero que muy divertido, ya digo que especialmente si lo juegas en cooperativo con amigos. Y nada, os traigo este episodio 1. Os traeré mínimo un segundo episodio, pero esta serie no va a ser una serie como el resto. No va a ser una serie de las que cada día, bueno, cada día, cada 3-4 días os traigo un episodio. No, por el momento os traigo este primero, en unos días os traeré un segundo y posiblemente más adelante se vean más capítulos. Depende de la acogida que tenga y lo que os guste. Así que nada, os lo traigo junto a Casma236, por cierto. Y nada más gente, os dejo mi canal abajo en la descripción, mi canal de Twitch como de costumbre. Y poco más, Overcooked 2, episodio 1. Espero que os guste. Pues gente, se viene Overcooked 2. ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, es un juego, es que es difícil de explicar, la verdad, lo suyo es verlo, pero bueno, ahora lo veréis en movimiento. Somos unos cocineros, somos chefs y tenemos que ir, digamos, vamos a jugarlo con Casma236. Y digamos que uno se tiene que encargar de unas cosas y otro de otras para no hacer un lío. Por ejemplo, uno coge platos, los pone en la mesa mientras el otro a lo mejor está cortando la comida. Entonces, el otro tiene que ir a servir el plato y así. Bueno, bueno, puede ser esto las risas. Soy el chef tiburón. ¡Hala! Tutorial. ¿En serio? ¿Qué tutorial? Sí, en Novosad nos van a hacer un tutorial. Hay que sincronizarse, ¿eh? Vale, vale, vale. Lo que va a suceder a continuación está basado en hechos reales. Solo se han cambiado los nombres. Sí, para su puta madre. Justo después de la hora del té. Muy bien. ¡Oh! ¡El señor Cebolla! Por fin. ¡Nos tocame la polla! ¿Cuánto tiempo llevo aguantando este momento? Las pruebas hasta conseguir este noble premio han sido duras. ¡Qué cojones! ¿Pero por qué hay zombies en este juego? Bueno. ¡Sube, sube! ¡Muajajaja! ¡Tosta zombies! Joder lo que se enrolla el cebollo, ¿no? No, no, no. Esto no tenía que pasar. No es posible. ¡El pandemonium! ¡El pandemonium! ¡Ja, ja, ja! Me descojono. Policía de la panadería. A ver esa baguette. Parece que tienen hambre. Pues aquí hay hambre. ¡Listo! Yo soy el de arriba. No eres el de arriba y yo el de abajo. A ver, ¿qué tengo que hacer? Cojo esto. Te paso lechuga. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Venga, que la corto. Toma, te doy pepino. Toma. Un plato. ¿Quieres más platos? Toma, más platos. Toma, un tomatito. ¿Y dónde tengo que entregarlo? Que no veo. Lo entrego yo, lo entrego yo. ¡Dámelo, dámelo! Ahí está, ahí está. Ocho de propina. Toma, más lechuga. Dame lechuga. Te voy colocando por aquí. Toma, más platos. Te dejas ahí un pepino no sé para qué. Ahora te pide con tomate, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Dame, dame. No, pero ponle lechuga. Ahí yo voy. ¿Eh? ¡Ponle lechuguino! Ahí yo voy. Toma, ahí lo tienes listo. Vámonos, vámonos. Toma, te dejo un pepino por aquí. Ahora con pepino también. Toma, otro tomate. Te dejo más lechuga. O sea, más tomate. Te dejo más cosas. Toma, verde, todo verde. Te dejo un plato por aquí. Cállate, cállate, cállate. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Toma, ese tomate ahí. Yo me voy a dejar aquí un par de pepinos. Por si acaso. Espera. ¡Sírbelo! Espera, no. No puedo. Aquí. Venga, va. Corre, 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 corre. Solo lechuga quiere una. Solo lechuga esa. Venga, dámela que la voy sirviendo. Te dejo un plato aquí. Necesito. Ahí tiene. Corre, 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 corre. Toma, tomatito. Toma, lechuguino. Rápido, rápido, que me pongo nervioso. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Plato. Plato, plato, plato. Ahí va. ¿Quieres otro plato? Toma, por si acaso. Toma, te voy a dar otro. No, no hay más. No, no, ya está, ya está. No hay más, no hay más. Dame, dame, dame. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Dale calor. Lechuga, 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 lechuga. Toma, lechuga. Lechuga. Más lechuga. Y otra lechuga. A ese le falta pepino, vale. Venga, venga, venga. Dame este mientras. Toma, sirve ese. Vete cortando pepino y cosas. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Más platos, más platos. Platos, platos. Me recuerda a los minijuegos del Mario Party, me dicen por aquí. Sí, la verdad que tiene un aire, eh. Venga, venga, venga. Y la musiquita, poco se habla, eh. Poco se habla de la musiquita, sí, sí. Lechuga, eso. Toma, eso. Toma, otra por aquí. Corre, corre. 25 segundos. Toma, sirve esa. Va por ahí. Toma, otro plato. Rápido, rápido. Añale, dale pepino. Te voy a poner otro tomate. Te voy a poner por aquí lechuguita. Corre, corre. Corre, corre. Dame, 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 dame. Te voy a poner otra lechuga. Hay un plato, falta un plato. Toma, corre. No. Ahí. Dame. Sí, cuesta. Oh, Dios mío. Hostia, qué estresante el puto juego. A ver. La horda está demasiado hambrienta. Joder, son zombies sanos, eh. Comen verduritas. Parece el de las Pringles, ¿a que sí? Mírale. Sí, sí. ¿Se parece al de las Pringles? Modos de juego. Juegos a niveles distintos, modos de juego. Tu modo de juego actual aparece en la esquina superior derecha. Vale. Toma, toma. Toma, toma, toma. Hijos de puta. Tanto comer ni tanta hostia. ¿Cómo hacer sashimi? Hostia. Gambas, sashimi de atún, sashimi de... O sea, coges las gambas, las cortas y tienes ahí. Coges el atún, lo cortas y tienes ahí de lujo. Venga, va. Vamos a ver. Tú gambas, yo atún. Vale, dame esto. Lo ponemos aquí. ¿Y cómo se hace? Vale, es de atún, eh. ¿Cómo se hace? A la X, coño. A la X. Traca, 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 traca. Y ahora lo cojo y lo pongo aquí. Llego y se lo tengo que entregar, ¿no? Espérate, espérate. Cojo, lo pongo... Se trata ahí. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Ahí está, ahí está, ahí está. Señor, usted qué coño mira. Más, más, más sashimi, más sashimi. Nunca es suficiente. ¿Dónde están los platos? ¿Dónde están los platos? Ponme uno, ponme uno. Ahí, ahí. Pero puedes dejarlo ahí. Puedes cogerlo de ahí, eh. Espera, espera, que me llevo un par. Los pongo aquí cerquita. ¿Qué te han dejado los platos? A ti, no se vale. Taca, 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 taca. Dame, 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 sashimi. Pero escúchame, hay que entregarlos. Si no los entregas, te comes una polla. Que sí, que sí, pero que yo los dejo y cuando tal los entrego... ¿Qué haces? Ah, dos de gambas. ¿Qué haces? Yo que sé que... A ver, a ver. Ah, claro, que no estaba mirando arriba. Coño, cállate. Ahora, ahora, me pide, me pide de esto. Plato, plato, plato. Plato, plato. Plato, plato, cógelo. Pero si no está cortado. Cógelo, cógelo. Pero coño, no está cortado. Pero ¿qué más da? Vale, 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 vale. Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Perdón, perdón. Voy, 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 voy. Ahora, ahora, ahora. Me llevo uno para allá, ¿eh? Me lo llevo. Ahí, ahí, ahí. Así, así, así. Quiero cambiar de compañero, está loco. ¡Cállate, cállate! Señora, déjeme una buena propina, ¿eh? Plato, plato, plato. Plato, plato, plato. Ponlo aquí. Dame esto. Cortemos. Ahí, pon aquí sashimi. Bien rico. Ahí estamos. No te estreses. Gamba, gamba, gamba. Yo te ayudo. Gamba, gamba, gamba. Mi amigo gamba. Más gamba, más gamba. ¿De qué, de qué? Ahí, 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 ahí. Atún, atún. Dale calor, dale calor. Me lo llevo, me lo llevo. Ahí, ahí, ahí. Nos vamos a forrar, ¿eh? Nos vamos a forrar. ¡Ay! He tirado la gamba. Toma por culo. ¡Oh, mierda! Se acaba el tiempo. Ahí, 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 ahí. Atún, atún. Dale, 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 dale. Me lo llevo. Corre, que todavía no nos da tiempo a otro. Venga. Rápido, rápido. Voy, 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 voy. Ahí estamos. ¿Cuánto queda? Diez segundos. Corre. Corre. Ahí está. Ya no nos da tiempo. ¿Usted qué comió, mira? Toma, tres estrellacas. Los fenómenos nacionales. Cogemos atún, por ejemplo. ¡Hostia! El arroz se quema, ¿eh? Hay que tener cuidado con el arroz que se quema, loco. Ah, que se quema y todo. ¿Qué cojones? No me he enterado de una mierda, la verdad. Vale, cojo arroz, escúchame. ¿Dónde está cada cosa? Mira, cojo arroz. Ah, está aquí, está aquí en el medio. Está cociendo, ¿vale? Lo echamos ahí. Eso es. Señor, ¿pero qué hace usted por medio? Por favor, apártese. No corto mientras. Hacemos así, hacemos así. Y hacemos... Lo pongo aquí. Espérate, espérate. Este ya está. Quita. ¡Ey, ey, ey! Esto aquí, ¿no? Esto lo ponemos ahí. Ahora tengo que coger un alga. ¿Dónde están las algas? Aquí en medio, ¿no? ¿Ves? Estoy gilipollas, tío. Estoy ciego, estoy ciego, estoy ciego. Esto ya es la edad, ¿eh? Esto ya es la edad. Vamos a cortar un pokejo. Vamos a cortar otro pokejo mientras. Aquí hay arroz. Sí, sí. Cógelo, júntalo con el ese y coges esto y haces... A ver, échalo ahí, échalo ahí. Ahí, 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 ahí. Ahora, cogemos un plato, lo ponemos aquí. Arrocito. Lo traemos para aquí. Ahí va. Venga, venga, venga. Ponemos esto aquí. Señor, por favor. Déjeme usted pasar esto por ahí. Cogemos más arroz. Ponemos aquí. Cogemos más atún. Y a cortar. No, hay arroz, ya, hay arroz. Échalo ahí. Ahí, 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 ahí va. Voy, 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 voy. Allá, coño, que es que no lo veo. Que se me juntan las cosas. Vamos a dejar un plato aquí con esto. Pon ahí el arroz. Voy a cortar un poquito más de esta movida. Vale, ahí estamos. Ese plato tiene arroz, ¿vale? Vale, vale, espérate. Le ponemos esto. Lo voy a poner aquí. Cojo esto. Lo cortamos. Y esto aquí. Somos el mejor chef del mundo. Ahí. Más arroz, más arroz. Señora, por favor. Ya está, ya está, ya está. Joder, coño. Avísame. ¿Pero qué coño? Ahí, 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 ahí. Vale. Ahí. Pero, coño. Ahí va el sushi. O como coño se llame esto. El arroz. Ah, no, no se quema, no se quema. Corto, corto. Yo me he quedado de esto. Vale, 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 vale. Vigila, vigila. Vamos a poner aquí. Pon ahí arroz. Vamos a poner. Coño. Coño. Soy el tiburón loco. Pon ahí, pon ahí. Cogemos atún. Cortamos. Más por aquí, más por allí. Pon esto para aquí. Esto ahí. Dame atún. Dale calor. Ahí. Pam, pam. Venga, venga, venga. Pon esto ahí, esto ahí. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Déjalo. Vale, 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 vale. Dale, dale, dale. Oh, Dios mío, que se acaba el tiempo. Necesito arroz. Necesito arroz. Ya va, ya va, ya va. Arroz basmati, por favor. Estoy muy nervioso. Oh, mierda, espérate. A entregar. Ahí, ahí, ahí. Pon arroz. Ahí tienes arroz. Pon esto aquí. Pon esto aquí. Entregado. Ahí tienes arroz. Esto ahí. Cortamos. Dámelo. Y ponemos. Bien. Toma un atún. Señora. Madre, que estrés de juego, chacho. Flipa. Oh, bien. Pues ahora es fácil. Sí, ahora es facilito. Mira, un nuevo chef mandado. Ah, te han dado un chef nuevo. ¿Cómo se puede mirar eso? Te lo pone ahí. Ah, yo creo que a mí no. Ah, sí, nuevo chef. Es verdad. Nada, yo de momento me quedo con el tiburón. Platos sucios. Hay que lavar los platos sucios. Sí. Pues qué ilusión. Venga, va. Vamos a ver, vamos a ver, eh. Hay que organizarse. A ver, a ver. El arroz me lo tienes que pasar. Me lo tienes que pasar tú, eh. ¿El qué? El arroz. ¿Pero tengo que pasar? Yo te lo paso, yo te lo paso. Toma. Vale, venga, ya. Arroz, arroz. Sírvelo, sírvelo. Sírvelo. Está aquí, está aquí, está aquí. Pero ¿cómo te pones a lavar platos? A ver. Calla, calla, tú vete haciendo eso. Pero escúchame, Reclú, te pones muy nervioso. Respira. Callate, calla. ¡Eh, que se nos quema el arroz! ¡Que es arroz pegado! Nunca mejor dicho. Ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Ve a tu puto al lado de la cocina. Voy a cortar gambas, voy a cortar gambas. ¿Pero quieres mirar arriba lo que nos piden? Que sí, que estoy mirando, pero hay gambas también. Pero primero tienes que hacer el maqui. ¿Qué haces? A ver, para, 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 para. Da la pausa, escúchame, reinicia esto. Espera, no, 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 no. Venga, va. Sí, toma, toma, maqui, toma, maqui. Toma. Toma, el arroz. Si el pepino te lo he dado, madre mía. Y toma, el arroz. ¿Cómo me dejas? Ya está, ¿y ahora qué? Necesito un plato. Necesito... Hay que fregar, ¿ves? Porque te lo estoy diciendo. Cago en Dios y en la Virgen, ¿eh? Escúchame. Nos van a despedir. No hay que fregar. Para, no hay que fregar. Para, no hay que fregar. No van a despedir. Un plato hay aquí con arroz. Porque sí. Será cabrón. Pon ahí eso. Pon ahí el pepino, entero aunque sea. No, no se puede entero. Pues nada. Pero... Espérate, espérate. Vale, 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 vale. Escúchame. A ver, a ver. No estás viendo. Es que no, es que no, es que no. Es que no, necesito un pepino. Necesito un pepino. ¿Quieres mirar? Ahí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Cállate, que no lo he visto, coño, que estoy mayor. Me pones nerviosito, ¿eh? Déjame, déjame en paz, por favor. Toma un pepino. Pa' ti el pepino. Toma un pepino. A ver, a ver. Voy a cortar pepino, voy a cortar pepino. Pero, hijoputa, no me pepines. Cortemos pepino. Ahí. No. Toma la gamba pa' ti. Que no reinicien na'. ¿Qué va a ser reiniciar? Sí, ahora la vamos a tener que volver a hacer de nuevo. Rápido, necesito arroz, necesito arroz. Si quieres el arroz cocido, a la izquierda. ¿A dónde? Joder, pero dame un plato. Dame el arroz, dame el arroz. Dame el arroz. Ah, pero ahí no. Pero... ¡Dámelo! ¡Hijo de puta! Tírame el arroz. Así y con pepino. ¡Rápido, rápido! Ahí está, ahí está. Necesitamos hacer otro. Necesitamos hacer otro. Toma, te dejo esto ahí. Rápido, dame el arroz. ¡Corre! ¡Corre, dámelo! ¡Corre! Ahí está, ahí está. Una gamba, una gambita. Dame un plato, dame un plato. Toma, ponlo ahí, emplátala. Voy a ir preparando esta. Escúchame, escúchame. No invadás mi zona de la cocina. Pues tres estrellas, coño, ni tan mal. Nivel oculto, ¿no? Pulsala, pulsa el botón, ¿verdad? Anda. Se subió una cosica ahí, a ver, a ver. ¿Cómo conduzco este año, eh? Me vas a decir que no. Estarías mintiendo. ¡Bum, bum, bum! Aquí. Vamos a ver. A ver, trocea carne y hortaliza, rellena con ello la masa de harina y cuécelo todo al vapor. ¡Hala! ¿Pero qué me estás contando? A ver, espérate, espérate, que tengo que mirarlo, eh. Espérate. Que no es muy fácil. Harina la amasadora. Arriba tiene la receta. Tengo aquí, tengo carne. Tengo carne. Pásame. Vale, yo tengo aquí esto. Voy a cortar carne. Escúchame, no corras, no corras. Ah, tengo yo para cortar, vale. ¿Y qué hago con esta carne? ¿Me la como? Tienes que coger harina y ponerla a amasar. ¿Dónde está la harina? Si la tienes tú. Ah, la tengo yo, vale. Dámela, dámela, corre. Ahí la dejo. ¡Oh, joder! Que tino, ¿y cómo se pone esto a amasar? No puedo. Ah, ahora, 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 ahora. Voy cortando más carne, no sé para qué. Friegas tú los platos, eh. Ah, que los friego yo. Pues qué ilusión. A ver, que estoy nervioso. Necesito... Vale, vale. Esto ya está, esto ya está. No, harina, venga. Esto con esto, no. Mezcla esto, mezcla esto. Esto, esto, esto. Voy, 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 voy. Esto aquí, no. No hace nada. No, mezclalo. ¿A dónde? Trae, dámelo. Espera, 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 que tengo que cortar carne. Tengo que cortar carne. Espérate. Cortamos carne, lo junto y te dejo esto por aquí. Sí, envíalo, envíalo. ¿No? ¿Cómo que no? Que lo tienes que mezclar. ¿Cómo lo vas...? A ver, tú lo estás viendo. Mete el tina a moverse. ¿No ves? Pero si ya lo he mezclado antes. Que no hay que mezclar. Ahí está. ¿No ves que tiene una barra de progreso? Ay, ay, que me estoy poniendo nervioso. Ale, ale. Es que no te tienes por qué poner nervioso. Ahora, ahora sí está, ahora sí está, ahora sí está. Dale, 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 dale. Corto, corto. Voy ese plato para que lo friegues, eh. Voy. Voy, 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 voy. Friego, friego, friego platos, friego platos. Fregamos, fregamos platos, fregamos platos. Vale, lo cojo y lo pongo aquí en el medio. Y esto lo voy a poner aquí. Necesito harina, por favor. Necesito harina. ¡Harina! Voy, 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 voy. Esto aquí. Necesito esto. Lo pongo ahí. ¡Que se te quema algo! Tranquilo, tío. Cortamos carne. Ponemos esto ahí. Esto está hecho ya, ¿no? Está hecho, está hecho. Toma, te dejo esto por ahí. Está todo sucio ahí, eh. Voy, 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 voy. No puedo estar a todo. Espérate, espérate que salga esto. Que si no se me va a poner malo. Te están pidiendo unos bollitos. Los bollitos se van a poner malos. Ya estoy en ello, estoy en ello. Espera, friego plato, friego plato. Friego plato. Los bollitos, sírvelos. Ahí, 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 ahí. Dejo esto por aquí. Necesito un pescado. Un pescadito. Espérate, vamos a poner esto aquí, esto aquí. Yo no sé para qué quiero el pescado. Si a mí no me lo pide para nada. Eh, carne, 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 carne. Carne, 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 carne. Carne. Rápido, rápido. Pongo esto. Ay, aquí no estaba. Buah, los de pescado no llegan. Esto aquí. Rápido, rápido. Toma, friega esos platos. Voy, 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 voy. 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 Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Buah, hemos fallado en uno. Nos va a despedir el jefe. Nos va a echar. Mañana nos volvemos por aquí, lo sabes, ¿no? Pon esto por aquí rápidamente. Pon esto. Toma, te paso un plato. Ay, no puedo. Te lo cambio por esto. Esto lo ponemos aquí. Esto me lo traigo para aquí. Cojo la carne. Me la llevo la carne rápidamente. Cortamos carne. Vale. Combinamos carne y la ponemos ahí. Eh, necesito más carne. Más carne, más carne. Se nos acaba el tiempo. Nos van a echar. Mañana nos volvemos ya, eh. Plato sucio. Voy, 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 voy. Toma, te dejo por aquí esto para entregar. Me llevo este plato. Lo voy a dejar aquí un segundo. Eh... Buah, buah. Me estoy haciendo toda la picha un lío, macho. Rápido, te dejo esto. Voy fregando mientras este plato. Rápido, rápido, rápido. Rápido, nos comemos un tremendo garrón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Rápido, rápido. ¡Oh! ¡Madre mía! Te pones muy nervioso, eh. Sí. ¡Oh! Joder, qué mierda hemos hecho en esta partida, eh. Pues no te pongas nervioso. Tómatelo con calma. ¡Coño! El chef ha enfadado. Pulsa B para que tu chef acelere. Anda, pues vaya información me ha dado el tío. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ahora, no me molestes, eh. A ver, maquis. Vale, cogemos esto. ¿Dónde está para cortar? No lo veo. Joder, solo hay dos tablas, en serio. Sí. Vaya puta mierda. Vale, esto por aquí. A ver, lo ponemos aquí. Necesito... Eso es, pon el alga. Necesito algas, algas. ¿Dónde está el alga? No la veo, aquí, aquí. Alga, 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 alga. Alga Nori, alga Nori, alga Nori. ¡Alga Nori! Por aquí se sirve. Vale, bien, 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 bien. Voy a cortar más pescado. No, pepino, 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 pepino. Pepino, voy, 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 voy. Voy a por pepino. Ah, venga. Ya lo hago yo. Mierda. Bueno, corto más, corto más. Cógelo. Sí, sí, tienes que cortar. Corto, 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 corto. Ahí tienes. Mira, te lo dejo ahí. Ahí tengo, voy. Voy a ponerle... Que hay que ponerle esto, el alga, el alga. Ahí estamos, ahí estamos. A ver. Joder, macho, qué puta mierda. Te ponen cintas y de todo. Pon esto ahí. Necesito... No, alga no. Necesito arroz. Hijo de puta. Se está haciendo. Ya, pero para poner más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Escúchame. Sí. Pon, 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 pon. ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! Vale, vale, me llevo la cazuela. Me llevo la cazuela. Te lo has puesto en el plato que te da la gana. ¿Cómo? Te lo has puesto en el plato que te da la gana. Primero los pepinos, luego el pescamelón. Yo voy haciendo de todo. Yo es que no... Yo no mido. No, no, porque no haces de nada, loco. Mira. A ver, a ver, a ver. Tengo aquí pepino. Tengo aquí pepino. Espérate, espérate. Pepino. ¿A esto qué le falta? Le falta arroz. Le falta arroz. ¡Ay! No se puede, ¿eh, contigo? Madre mía. ¡Madre mía! ¡Que se quema! ¡Que se quema! ¡Que se quema el arroz! ¡Arroz pegado! Ponlo, ponlo aquí. ¡Vale, vale! ¡Que se quema! ¡Corre! Vale, vale. Ponlo ahí, ponlo por ahí. Vale, ¿ahí que falta? Faltaría un poco. ¡Que se quema! ¡Corre! Eh, ¿qué falta aquí, macho? Dame, dame. ¿Quieres irte para arriba? Un extintor. ¿Pero para qué coño quiero un extintor? Vale, 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 vale. ¡Lo tengo, lo tengo! Entregado. ¿No? ¿Cómo que no? Sí, sí, es que... ¿Quieres mirar? ¿Quieres mirar? Alga, alga, alga. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo preparadísimo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Atún. A ver, atún, atún. ¡Atún! Atunete. ¡Rápido, rápido! Rápido, rápido, llevemos. Voy, 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 voy. ¡Sivámoslo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hay que poner más arroz! ¡Hay que poner más arroz! ¡El pepino, el pepino, el pepino! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde está el pepino? ¡Aquí hay pepino! Eh... Eh... Esto... Espérate, espérate, espérate. Hay que cortar... Hay que cortar... No, no hay que cortar. Eh... Necesito... Sí, hay que cortar el pepino. ¡Cállate! ¡Silencio, por favor! ¡Espérate! De verdad, eh. ¡Ya he dejado! ¡Que no he parado, es imbécil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señor! ¡No nos despidas, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Rápido, pon el alga! ¡Ay! ¡Ay, que llorera bastonta! ¡Corre, corta, pescado! ¡Mismamente! Ahí tienes. ¡Espera, espera! ¡Pum! ¡Rápido, pon ahí el arroz! ¡La... ¡La alga! ¡La alga, dónde está! ¡Voy, voy! ¡Pero, pero cógela, cógela! Tío, me estresas, eh. Te lo prometo que me estresas un montón. Me estresas un montón, tío. Pues eso para ti. Y el globo se va a moviendo. Hierve la pasta, añade tomate, carne, champiñones troceados o pescado y gamba. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Se les va la olla. Se les va la olla. Pero qué cojones, tío. Mira arriba, ¿qué es lo primero que piden? A ver. Pasta con tomate. Venga, cojo pasta. Hay que poner la pasta... ¡No, aquí no! Va abajo. Los tomates van arriba, ¿no? Sí, sí. Voy a coger más pasta. Voy a coger más pasta. Aquí, 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 ahí, 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 ahí. Cojo un tomate, te dejo por aquí un tomate, voy a coger esta pasta antes de que... Pero, ¿qué coño? Pero, ¿qué coño? Que se mueven las cosas y todo. Te lo estoy diciendo. Vale, ahora cojo esta pasta, la he hecho ahí, ¿no? Y ahora coge esto... ¡Quita! Coge... ¡Que se quema! ¡Que se quema la pasta! Tío, de verdad, ¿eh? ¡Quita! ¡Quita! Más con tomate. Tomatito, tomatito. ¡Hostia, que me he quedado encerrado, espérate! No, 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 no. Voy a poner tomate aquí a sofreír. Venga, va. Pero, pero no me empujes, por favor. Rápido, ese tomate, ese tomate, rápido. Más tomate, más tomate, más tomate. Llevo más tomate, esto lo entrego. Madre mía, anda, que comer en un globo ya hay que tener ganas. Me cago en Dios. Espérate, espérate. Hay platos Hay que fregar platos Que se nos quema el tomate Ya está, ya está Vale, tenemos la pasta No está, eh Al plato Pongo esto ahí Necesito platos Necesito platos Cortamos, cortamos Retiramos el tomate Plato Vale, fuera Pon esto aquí, necesito más pasta Más pasta, más pasta Pon ahí la pasta, un poquito más Ahí tenemos pasta Vamos a ver, vamos a ver, espérate, espérate Tomates, tomates, hay que cortar tomates Cuidado, eh, vigila ¿El que vigilo? Me cago en Dios, que quiero coger esto Voy, 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 que se nos queman los tomates Tomate por ahí, dejo la olla aquí Ahí Rápido, rápido, échala allí Tengo aquí el tomate Ay, que no está hecho todavía Cállate Esto hay que servirlo, esto hay que servirlo Vale, ahí está Aquí hay un tomate suelto No sé por qué Cortamos tomatico Ahí estamos Lo echamos ahí a sofreír Pasta, pasta Tráetela para aquí Dámela, dámela Échame otra, échame otra Bueno, tú frega, yo la cojo Ahí, ahí, ahí Tomatito por aquí Ponme un plato, ponme un plato Ahí Pon esto ahí Esto está sin hacer Se me va a quemar, se me va a quemar Joder de puta Ah, esto ahí Esto ponlo en su sitio Esto ahí Necesito sofreír Joder, lo has encestado, eh Necesito sofreír más tomate Más tomate Más tomate a sofreír ¿Qué coño? No funciona ¿Por qué? Porque tengo que cortarlo Es verdad Estoy gilipollas, tío Voy a meter el tomate entero A la sartén Pon esto ahí Cortemos Ah, tomar por culo el tomate A ver, a ver Por favor Que se quema Que se quema Que se quema Que se quema la pasta Afuera Se quemó Que salimos ardiendo Rápido, rápido Ahí, ahí Muy bien, muy bien Apágalo, apágalo Que se quema el tomate Que se quema el tomate Pon aquí la pasta Pon esto ahí Esto está churrascado ¿Qué hay que hacer con esto? Lávalo, lávalo A la basura, a la basura Lávalo Bien, tres estrellas Bueno, no está mal Venga Con lo fácil que es Este juego, tío Te estresas cantidad Que lo haga posta, coño Que hay que decírtelo todo, señor Ah, sí, señor gatito Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver La verdad que el juego Está bastante divertido Te pica un montón Si lo juegas en cooperativo Muchas veces es un absoluto caos Ya lo habéis podido ver Por vuestros propios ojos Y nada Kasma se ponía muy nervioso Pero es que el canalla No se comunicaba conmigo O sea, yo estaba hablando Y él no Por eso yo hablaba más Y me ponía más nervioso todavía De todas formas Lo importante es echarse una risa No es tanto jugar en serio Ni hostias Estos juegos Yo los muevo también Para reírme un rato Así que nada Ya digo que en breve Tendréis un episodio 2 Por el canal Pero no Tampoco sé qué día Si será en 2 3 días Más o menos Estará por aquí El episodio 2 Pero por ahora Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Como siempre Abajo en la descripción Mi canal de Twitch Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más, people Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro video De chavaletes cubitas